Coordinación Estratégica de Pensamiento. Ricardo Foster, a quien le da por la piel, venida a la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas. La verdad que es una enorme alegría compartir esta mesa con Diego, con nuestro querido gobernador Urival, que está en una partida dura, importante, significativa, luchando por avanzar en un proyecto de transformación que nos ha conmovido y convocado a todos. A veces los símbolos son esenciales. Yo lo escuchaba recién a Diego y relataba una historia y pensaba con palabras muy potentes el rol del Estado. Y me entregaron un libro que no imaginaba que me iban a entregar, una estatuilla que tampoco imaginaba. Y los nombres que salen de este libro y de esta figura, creo que tienen que ver con la gran tradición, las grandes experiencias del movimiento popular. Felipe Vallese, alguien que representó la resistencia, alguien que representó la capacidad del movimiento obrero de defender sus derechos y sobre todo de sostener una identidad en tiempos de intemperie, de indigencia, de represión, y que dio su vida por los ideales que a lo largo de esa existencia no había dejado de defender. Y quienes escriben este libro, Rodolfo Ortega Peña, un hombre de la generación de Néstor, un gran luchador, un hombre del peronismo revolucionario, un hombre que leyó de una particular manera la historia del peronismo. Y quien lo escribe junto a Ortega Peña, su compañero de siempre, Eduardo Dualde, que construyó junto con Néstor y Cristina la política de derechos humanos que definió profundamente nuestra historia. Profundamente nuestra historia. Y esto siempre hay que decirlo, porque si hay algo valioso que ha tenido desde sus orígenes el peronismo y que hoy tiene ese otro nombre que ha nacido del peronismo y que es el kirchnerismo, es la capacidad de juntar, de incorporar. Yo siempre digo que aquellos trabajadores que llegaron un 17 de octubre del 45 desde la Matanza, desde Berazategui, desde el Gran Buenos Aires y desde otros lugares a pedir por la libertad del general Perón, no sabían todavía que iban a ser los que iban a forjar una tradición política sin la cual la democracia, los derechos y la propia idea del país no hubiera podido desarrollarse. Esos trabajadores venían de otras tradiciones políticas, muchos de ellos. Venían del socialismo, del anarquismo, del radicalismo de Forja, de distintas grandes tradiciones políticas que sintieron en un determinado momento que había algo nuevo, algo profundamente transformador que se estaba moviendo desde lo profundo de la Argentina y que estaba proponiendo un nuevo país, una nueva sociedad más igualitaria, con justicia social, con soberanía. Y esos trabajadores, junto a otros sectores de la Argentina, fueron inventando, creando, con sus líderes que en ese momento eran Juan Perón y Eva Perón, fueron creando una nueva historia para la Argentina. A veces me gusta comparar ese 17 de octubre del 45, fecha inaugural, parte aguas de la historia argentina. Está siempre esa reflexión extraordinaria de Escalabrini y Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, que salía de todos lados para decir que nosotros, los invisibles de la historia, los plebeyos, los subalternos, los cabecita negra, estamos ahí, ahora en la plaza del centro, del centro del país, para decir que todos los argentinos vamos a construir una patria más justa. Pero hay otra fecha que para mí, y seguramente para la nueva generación, para los jóvenes, ha tenido una significación que juega en espejo con el 17 de octubre del 45. Y fue el 27 de octubre del 2010, cuando Néstor se fue, pero tocó el corazón profundo de los argentinos, y cuando allí también, en esa plaza que le evitaba, con una doble energía de congoja, de tristeza, pero también de potencia, de emoción, de pasión y también de solidaridad, de esa plaza, emergieron voces que se sintieron deudoras, herederas, de las grandes tradiciones populares argentinas, en el centro, la tradición del movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericano, y que comenzaban a marchar también, como venían haciéndolo desde el 2003, soñando una nueva patria. Porque, a ver, yo creo que en la vida es muy bueno ser agradecidos, y todos nosotros, solamente todos, nosotros tres seguro, que no me escape la menor duda, que sentimos algo parecido. Ser agradecidos hacia alguien que nos tocó, nos conmovió y nos permitió también volver a sentir de un nuevo modo la pasión por la patria, la pasión por la justicia, la pasión por la política. Néstor Kirchner, de alguna manera también reparó, no sólo el tejido social argentino, reparó no sólo la indigencia de las instituciones de nuestra patria, reparó no sólo un movimiento del país que había sido llevado desde la dictadura a la década del neoliberalismo, a su crisis social, política, institucional, más honda y profunda, sino que también reparó, reconstituyó y nos devolvió lo mejor de las tradiciones políticas populares argentinas, reparó también al peronismo, le devolvió al peronismo su intensidad, su potencia del 45, le permitió recuperar sus mejores memorias. Cuando decimos derechos humanos, cuando decimos memoria, cuando decimos Felipe Vallese, cuando decimos Ortega Peña, Odualde, o tantos otros, decimos también que este gobierno, que este proyecto con Néstor y Cristina, nos devolvieron la profunda ética de sentir que en el interior de nuestro país, en el interior de nuestra memoria, hay todo un camino recorrido, hay nombres, hay experiencias, hay memorias que no podemos perder y que son el centro de nuestro modo de mirar el futuro, porque no hay transformación de un país, no hay futuro para una sociedad si al mismo tiempo esa sociedad no solo que repara su pasado, sino que le devuelve intensidad a sus mejores valores políticos, éticos, le devuelve a sus grandes tradiciones populares la certeza de que están ahora acá para transformar la realidad. Por eso me parece que el agradecimiento también es algo que tiene que ver con nosotros. Yo personalmente no provengo del peronismo. Mi formación, sobre todo en los años 70, cuando comencé a militar como tantos jóvenes, era una formación de izquierda que sigo reivindicando como parte de mi memoria, como parte de mis muertos también, por supuesto, y de todos esos compañeros que todos convergimos un 25 de mayo de 1973 para festejar allí el triunfo del pueblo y ver a Cámpora y ver a Allende y ver a Dorticos y ver el sueño de América Latina que sin embargo no imaginábamos que iba a entrar a la vuelta de la esquina en la noche de la peor de sus historias. Y sin embargo hoy aquí convergimos, convergimos en las tradiciones democráticas, populares, progresistas, sintiendo que también hemos aprendido a comprender el 45, aprenderlo desde otro lugar, aprender lo que nos decían nuestros padres pero invertir en muchos casos los términos de aquello que nos estaban contando también. Aprender de nuestra propia experiencia, aprendiendo de nuestros propios errores, de nuestros propios dolores y también aprendiendo algo fundamental, que las palabras hay que resignificarlas para volver a darles contenido. Cuando Diego habla de Estado hoy, ¿de qué Estado habla? No del Estado rapiñado, vaciado, destruido desde los años 90, sino que habla de un Estado reconstruido, un Estado que sigue descubriéndose como lo que debía haber sido siempre, sobre todo a partir de la fundación del 45, que es un Estado al servicio de las grandes mayorías populares, al servicio de los débiles, al servicio del crecimiento, del desarrollo del país, pero no de cualquier crecimiento y de cualquier desarrollo. De un desarrollo y de un crecimiento con inclusión social, con igualdad, con mejor distribución de la riqueza, de los bienes materiales, pero también de los bienes culturales. El Estado tiene una responsabilidad fundamental. Pero también hemos descubierto, y Pato viene de una provincia central para pensar esto, este año se cumplen los 200 años de algo fundamental, de la proclama de los pueblos libres, con un dirigente, uno de los líderes históricos más impresionantes e invisibilizados de la historia de América Latina, que fue don Gervasio Artigas, con el pueblo uruguayo, que es el pueblo latinoamericano, Artigas soñó... Artigas soñó una patria grande, soñó tierra para el que trabaja también, fíjense, tierra para el que la trabaja. Digo, desde el origen de nuestra patria estamos discutiendo la renta agraria, en un lugar como Tandil, vaya si se discute la renta agraria. Y vaya que en el 2008 el coraje de Cristina y de Néstor llevó adelante un momento crucial de nuestra historia, frente a las presiones, los chantajes de las corporaciones mediáticas y agrarias, sin embargo, un gobierno democrático y popular defendió algo fundamental. Sin recursos, sin recursos, sin tomar una parte de una renta extraordinaria para ponerla al servicio de la industrialización, para ponerla al servicio de una mejor construcción de nación, la nación se hunde porque las mayorías permanecen en la exclusión. De eso se trata, por eso estamos agradecidos, porque es emocionante estar en Tandil, mañana quizás en Tucumán, el pato está recorriendo el país, Diego seguramente en Olavarría o en el Gran Buenos Aires, sintiendo que de nuevo, lo decía nuestra Presidente, tenemos patria. Fíjense, Diego decía que a los peronistas siempre les gustó más decir patria que república, son dos mundos diferentes. En general, cuando alguien escucha demasiado la palabra república, sospechen de ese que la está nombrando Tandil y de las virtudes de la república. Pero la patria, pero la patria, no sé, a ver, para los que somos de una generación donde la palabra patria estaba en conflicto, nos sonaba demasiado milita la palabra patria, de haber reolido, de un nacionalismo medio mentiroso. Y en general, cuando pensamos en la patria, la pensamos como la patria de la infancia, la patria de los afectos, la patria de los juegos, la patria de las amistades, de las fraternidades, de los sueños. No lo identificamos con la patria de las cadenas nacionales. En cambio, me parece, y eso también nos ha devuelto este momento histórico, podemos decir con emoción la palabra patria, sentir que la palabra patria ya no es autorreferencial del puerto de Buenos Aires, sino que ahora abarca América Latina, abarca Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, México. Sentimos que por primera vez quizás en nuestra historia, decir América Latina no es una frase vacía ni una retórica. Decir patria grande es una experiencia de una generación de líderes única, extraordinaria, impensada. Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner. A ver, ¿alguien hubiera imaginado? Hagan el esfuerzo, 12 o 13 años atrás, que Bolivia iba a tener el presidente que tiene, que viene de lo profundo, de la memoria de los pueblos originarios, más olvidados, reprimidos y explotados de nuestro continente, que un obrero metalúrgico iba a llegar a ser presidente de ese país enorme, que es Brasil, que una pareja que viene de lo profundo de los años 70, de los ideales del peronismo de los 70, iban a poder reivindicar, restituir y redimir lo mejor de nuestra tradición popular. La verdad que no lo hubiéramos imaginado. Por eso somos agradecidos, por eso nosotros no vamos con tristeza a ninguna plaza, a ninguna manifestación, vamos con alegría, con pasión, con profunda felicidad. Somos portadores, somos portadores, no solamente, no solamente de la posibilidad del futuro, porque acá hay algo muy serio, acá hay algo muy serio, solo porque garantizamos en el presente la memoria histórica, la memoria de nuestras grandes tradiciones, porque hemos construido de verdad una política de memoria y justicia, también somos aquellos que hoy, ahora, en nuestro momento decisivo, en este 2015 único, hoy somos los que todos juntos, absolutamente todos nosotros, tenemos que dar la batalla para ganar las elecciones, porque nos van los próximos 20 años la memoria de nuestros muertos y el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!